¿Qué? ¿Destructor sin máscara? Ahora sí pueden ir a dormir tranquilos. Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, y hoy por fin les traigo a la legendaria serie de las Tortugas Ninjas, la original de 1987, basada en un cómic al cual no se parece mucho que digamos... Créanme, después de haberme tragado 10 temporadas y casi 200 episodios, ya escribí una tesis de esta franquicia, por lo que hay mucho, pero mucho de qué hablar sobre su inicio como criaturas inocentes, cambiando poco a poco hasta su final, donde se pusieron bien enojadas y darks. Te daré tu caguaponga, amigo. ¿Qué? ¿No puedes más de la curiosidad? ¿Quieres revivir tu infancia? ¿Quieres saber qué clase de final extrañísimo tiene esta serie? Pues quédate para averiguarlo, y empecemos de una vez. Para no estar hasta mañana con el video, hablaremos de la serie a través de sus temporadas en lugar de sus episodios, partiendo por la primera. Bien, lo diría. Esta es la más cortita de todas, con tan solo 5 episodios, y no culpa a sus productores por aquello, ya que en realidad no sabían si esta serie iba a vender muy bien. O sea, ahora la premisa suena chévere, pero imagínense en ese tiempo, escuchar que el show trataba sobre Tortugas Ninjas, con un maestro rata, cuyos enemigos eran Darth Vader Ninja, y un cerebro dentro de un robot. ¡Despedido! Y con razón. Avril O'Neil. ¡Uf! Es decir, una reportera de Canal 6, se ve envuelta en un atraco, mientras sus cabellerosos compañeros la dejan toda tirada. Pero la vivaz reportera, había visto E.T. así que se mete por las alcantarillas, donde es salvada por las Tortugas Ninjas, quienes la llevan a su lujosa morada, donde su maestro ratón, les cuenta el lore de la serie. Splinter y Destructor, eran alumnos en un prestigioso dojo de karate. Este último le tenía una cochina envidia a la rata, por lo cual ejecuta un maquiavélico plan, que haría creer a los demás que Splinter, intentó eliminar a su maestro. Lamentablemente todos le creen a Destructor, por lo cual Splinter termina siendo expulsado del dojo, siendo obligado a vivir, solito en las alcantarillas, donde encontraría a sus nuevos amigos, unas Tortugas que actuarían como su Wilson, para combatir la soledad, y el desquiciamiento, sin saber que estaban bañadas en un mutágeno, el cual lo convirtió a él en una rata sin pantalones, y a las Tortugas en una millonaria franquicia. ¡Cachín! Pero ¿quién había lanzado este químico a la alcantarilla? No había sido otro más que el mismísimo Destructor, para eliminar a su enemigo para siempre. Bueno, pues le malió sal, porque sin saberlo creó a sus más grandes enemigos, los cuales lo detendrían por las siguientes 7 de 10 temporadas. ¡Sí! Eso dura Destructor como malo. O sea, si no fuese por ellos, habría ganado en el episodio número 1. Como se dio cuenta que la Red Cach forma a su propio equipo mutante, Rino y Pumba, dos de los secuaces más inútiles que he visto en las caricaturas. Todos estos planes fracasados son creados en su guarida secreta, el Tecnódromo. Una fortaleza rodante, creada por la tecnología de Crank, el cerebrito de la operación. Podríamos decir que hasta literalmente, este es el jefe de Destructor, quien proviene de la Dimensión X, un misterioso lugar, donde habitan una multitud de seres bien raritos. La misión final de Crank es abrir un portal a la Dimensión X para que su ejército pueda llegar a la Tierra para su ataque final. Y se estarán preguntando, ¿cómo unas miserables tortugas que literalmente viven en las alcantarillas podrían derrotar a semejante tecnología extraterrestre? Pues cayendo en la delincuencia, robando una van y enchulándola a la moda para convertirse en un Tortumóvil, lleno de cosas tecnológicas, gracias al genio de Donatello. Su segundo as bajo la manga será Abril, quien gracias a sus conexiones con el mundo del reportaje, les proporcionará a las tortugas toda la información que pueda, inclusive si eso significa destruir su propio canal. No se anda con cosas la muchacha. En el último episodio de la temporada, Crank logra abrir un portal a la Dimensión X y construir su cuerpo robótico, con un diseño muy ochentero, mientras las tortugas intentan detener a la defesio. Se lleva a cabo la batalla final entre el mismísimo Splinter y Destructor, la cual termina de manera muy poco satisfactoria. Nada hacía presagiar que las tortugas usarían el mismo portal que había abierto Crank para enviar a todos los malos de vuelta a la Dimensión X, Tecnódromo incluido. Cerrando absolutamente todos los cabos sueltos, como si los productores de esta serie no tuvieran la confianza de que estuviese éxito. ¡Pero quién lo diría! Fue un hitazo, y el año siguiente salió la segunda temporada, con ahora 13 episodios. Esto le permitió añadir nuevos personajes como Irma, la mejor amiga de Abril, y su compañera de trabajo en el Canal 6. Una chica muy simpática y trabajadora, quien siempre anda con el vestido de novia en la cartera, enamorándose del primero que se le cruce, incluyendo hasta un robot. Cualquier autobús le sirve a la muchacha. Irma es una gran persona, su único picado es meter la pizza al microondas, en lugar del horno. No lo hagan en casa, o les va a quedar toda blanducha, o se pueden convertir en monstruos, como sucedió en este caso. Al guionista de este episodio, tampoco le gustaba la pizza al microondas. La historia de esta temporada inicia con el Tecnódromo, aún atrapado en la Dimensión X, solo teniendo energía, para enviar a una persona a la Tierra, en este caso Destructor, por lo que el malandra tendrá que empezar desde cero, para rearmar su ejército en la Tierra, para luego traer a sus demás amigos de la Dimensión X, comenzando por asaltar dojos, para quedarse con sus estudiantes, y obligarlos a pelear por él. Los segundos en ser reclutados por Destructor, son unas ranas, que también han sido expuestas al mundágeno, así es, los Battletoads. Eran canónicos en las Tortugas Ninjas, tres años antes de que salieran, pero al menos a estos le dieron ropita diferente, y no un mugriento antifaz, para que pudiéramos diferenciarlos mejor, y me van a disculpar, pero también tienen muchas mejores armas. Estos, a diferencia de las Tortugas, no tienen nombres de pintores famosos, sino que de conquistadores históricos, como Napoleón Bonarrana, Gengis Rana, Napoleón Bonarrana, y Rasputín, la Rana Loca. Aunque son más diferenciables, que las Tortugas exteriormente, son mucho más dito entre ellos, en cuanto a personalidad, se refiere, ya que todos se comportan igual, comprensible, para personajes que solo saldrían, en un par de episodios más, esperando a tener, su propio videojuego. La siguiente en caer víctima del mutágeno, sería Abril, cuando se vuelve en Gatúbela. Bueno, necesitaban atraer al mayor público posible, y desde ese tiempo, ya se sabía, que los furros pagan bien. Pero no solo tendríamos mutaciones, sino que también desmutaciones. Cuando las Tortugas empiezan a notar, que su maestro está todo triste, porque quiere volver a ser humano, así que Donatello prepara una fórmula, para que deje de ser una rata sabia, y se convierta nuevamente, en un mono con ansiedad. De hecho, cuando observa como los humanos, se tratan entre ellos, decide volver a ser una ratita, sin estrés. Vivimos en una sociedad, nunca mejor dicho. Llegamos al último episodio de la temporada, donde vemos un Destructor aburridísimo, de perder en absolutamente todos los capítulos, si solo supiera que estamos en la segunda temporada. Destructor se roba una hidroeléctrica, para obtener la energía necesaria, para devolver al Tecnódromo, a la Tierra, desde la dimensión X, con su plan final, para conquistar al mundo. Otra vez, apunta de provocar devastadores terremotos, pero antes de aquello, tendrá su revancha final, contra Splinter. Otra vez, irónicamente producto de sus propios terremotos, el Tecnódromo termina siendo enterrado, en el fondo de la Tierra, sin ninguna salida aparente. Al igual que la primera temporada, me encanta como los productores, aún no tienen fe, que su propia serie, sería renovada, para una siguiente temporada. Bueno, pues no tenía ni idea, porque por lo visto, esta segunda temporada, terminó por ratificar, el éxito absoluto, de esta máquina de imprimir dinero, ya que la tercera temporada, tiene la increíble cantidad, de 47 episodios, pobre de mí, pobre destructor, que con tanta derrota, al final terminará en terapia, pero sobre todo, pobres guionistas, y animadores, porque terminar 47 episodios, en un año, uy uy uy. Por esto mismo, a pesar del número de episodios, esta temporada, es bastante fácil de resumir, ya que la cantidad de episodios, de relleno o malitos, son bastantes. Calidad antes que cantidad, mis codiciosos amigos, productores de estos monos. De ese cansancio, salieron ideas, muy raras, como que las tortugas, usaran caras humanas, para ocultarse, pero también tenemos, cosas nuevas, como la introducción, de personajes icónicos, como es el caso de Casey Jones, el vengador justiciero, quien usa su equipo de hockey, para impartir justicia, a base de madrazos, aunque es medio bruto, y se toma lo de ser justiciero, muy en serio, golpeando hasta gente, que solo bota basurita, en la calle, aunque pensándolo bien, tal vez, no sean puercos, boten la basura, en el basurero, como no podía faltar, también tenemos, telenovela, cuando llega Lotus, una ninja contratada por los malos, para capturar a las tortugas, tan fuerte es, que no solo le baila sabroso, a todos los malos fracasados, hasta ahora, sino que es la que ha estado más cerca, hasta ahora, de ganarles a las tortugas, partiendo por su corazón, en específico, el de, Leonardo, bueno, recordemos, que además de mutantes, son adolescentes, así que es creíble, que Leonardo, pueda arruinar una misión, por amor, ya que a esa edad, piensan con las hormonas, nada así a presagiar, que Lotus también pensaría, con sus hormonas, ya que también se termina, enamorando de Leonardo, ya conocimos a la furrita, la forma del agua, pregunta seria, como los anfibios, no tienen pelito, cuentan como furros, o no, déjenlo en comentarios, por culpa de las hormonas de Lotus, termina traicionando, su contrato como ninja, para salvar a su amore, esta deshonra, a su código ninja de trabajo, hace imposible el amor, entre ellos dos, bueno, eso y otras cosas, anatónicas, sin embargo, la muchacha volvería, de vez en cuando, como repartidora de pizza, encubierta, para siempre saber, como está, su amorcito, Chemi Mare, el siguiente personaje, interesante en aparecer, viene de otra dimensión, Donatello, en su búsqueda, por intentar tener acceso, a la dimensión X, crea una máquina, que es capaz de conectar, con múltiples dimensiones, además de la dimensión X, una de estas, conecta a otra serie de animales, que saben artes marciales, en este caso, el legendario e icónico, Jojimbo, el conejo samurai, ¿qué? ¿no lo recuerdan? pues yo tampoco, pero recordaba haber visto su diseño, vagamente, por ahí, y descubrí, que pertenece a una serie de cómics, realmente legendaria, la cual, lleva más de 30 años, en publicación, e inclusive, tiene su propio cross over, con las tortugas ninjas, en el mundo de las viñetas, ya que tanto el autor, de los cómics, de las tortugas ninjas, como de este conejo, se admiran, mutuamente, ¡oh! al igual que en el mundo de las grapas, este conejo tendrá su cross over, con las tortugas, en el mundo del celuloide, donde Usagi, está bastante rotísimo, dejando en vergüenza, a las tortugas, quienes hacen equipo, para derrotar al malo de la semana, el mismísimo Shenlong, Usagi decide quedarse en la tierra, ya que en su mundo, es un fugitivo, al cual todos quieren hacer tiritas, residiendo junto a su nuevo amigo humano, un maestro del karate, quien luego sería capturado, por destructor, obligando al conejo, a destruir a las tortugas ninjas, o si no, así nuestro conejo, va eliminando a las tortugas, una por una, como si fuese un jugador promedio, de Elden Ring, hasta que los ovíparos, descubren que deben ser eliminadas, para que el maestro de Usagi, no sea fileteado, cuando el mismo conejo, se los dice, mientras las intenta eliminar, muy al final del episodio, a lo que las tortugas dicen, ¿por qué no nos dijiste antes? Tú hubiésemos ayudado, y el conejo dice, oh por Dios, y van a rescatar a su maestro, y todos bien felices, lamentablemente, este gran personaje, decide volver a su dimensión, pero nada sea presagiar, que Donatello se equivocaría, y lo mandaría, a una línea del tiempo alterna, al 2022, donde se convertiría, en una serie de Netflix, recién estrenada este año, no conejo, sal de ahí, antes de que tu dimensión, desaparezca, en los episodios finales, de esta temporada, Destructor empieza a aceptar, su interminable lucha monótona, con las tortugas, porque reflexiona, que es como la lucha, entre el bien y el mal, pues que bueno, que lo aceptó, porque en el episodio final, de la temporada, el tecnófono regresa, desde las profundidades, de la tierra, solo para volver, a ser enviado, a la dimensión X, otra vez, quedando atrapados, otra vez, como al final, de la primera temporada, ya estamos empezando, a girar en circulitos, que bueno, que Destructor, ya lo aceptó, porque la cuarta temporada, también es gigantesca, aunque menos estresante, porque solo tiene, 39 episodios, aunque ya se empieza, a notar, que los escritores, están rascando, el fondo del barril, por ideas, como por ejemplo, cuando viene de visita, la mamá de Destructor, quien vive, en una residencial, para padres de villanos, otra fuente de inspiración, para estos agotados guionistas, son las películas, como el episodio, llamado, Cuatro Tortugas, y un Infante, donde las tortugas, se vuelven padres luchones, de un querubín mágico, de la dimensión X, luego deciden huir, de sus responsabilidades, volviendo a Abril, en una mamá luchona, desesperados, por mejorar los guiones, de sus propias aventuras, Donatello, intenta buscar ideas frescas, de otras dimensiones, fusionando su máquina, interdimensional, con su televisión, para crear la televisión, interdimensional, así es, las tortugas lo hicieron primero, que Ricky y Morty, bueno, en resumen, pura caca, esta temporada, hasta que se pone buena, en el episodio 17, donde volvemos, con las telenovelas, esta vez, quien consigue novia, es Rafael, una novia, con la que si tiene futuro, porque es un anfibio también, tortuga, no sé, realmente no sé, que algún experto, en animalitos marinos, me deje su sabiduría, en comentarios, esta nueva mutante, se llama Monalisa, ella quiere vengarse, de un pirata de alta mar, quien lo obligó, a investigar, el mutágeno, lo que provocó, que se transformara, en según ella, una de fecio, yo creo que eres, una chica bastante linda, ¿eh? Uh, momento, uh, para lograr, este cometido, Rafael y Monalisa, deberán infiltrarse, en una fiesta furra, a bordo de un yate, ya que la muchacha, sabe que este será asaltado, por su archienemigo pirata, el cual obviamente derrotan, Rafael cree, que Monalisa, ha desaparecido, pero sobrevivió, así que a diferencia, de la telenovela, de Leonardo, la de Rafael, terminó, muy pero que muy feliz, Llegamos al último capítulo, bueno, de la temporada, el penúltimo, Crank aburrido, de sus constantes fracasos, en vez de autocriticarse, decide hacerlo más fácil, echarle la culpa, a alguien más, en este caso, a sus subordinados, se pregunta, ¿qué pasaría, si les doy inteligencia, a mis robots, patrulleros, genéricos, de los Power Rangers, tendría, un super ejército, que no podría ser derrotado, bueno, pero todo mal es al, ya que el soldado, evolucionado, se da cuenta, que su IQ, es demasiado elevado, para estar con tales, fracasados, por lo que decide, tomar control total, de toda la organización, que al igual que Lotus, se convierte, en uno de los villanos, más exitosos, de la serie, logrando más que Crank, y Destructor, logró en todos, estos chorrocientos, capítulos, de hecho, su plan, es de lo más siniestro, el deseo, enviar a toda la vida, orgánica de la tierra, a la dimensión X, de puro picado, Destructor y Crank, se unen a las tortugas, para detener, a su propia creación, mandándola, hacia la dimensión X, y regresando, a todos los habitantes, de la tierra, de vuelta, a casita, por fin, dándole una victoria, a Destructor y Crank, creo que son mejores, en su trabajo, como buenos, que como malos, deberían cambiar, de carrera, llegamos a la quinta temporada, la cual solo tiene, 22 episodios, así que por fin, los guionistas, y animadores, podrán salir, a tomar el sol, el primer episodio, de esta temporada, es un especial, del día de pascua, donde aparece, un nuevo personaje, el mismísimo conejo de pascua, proveniente, de otra dimensión, quien llegó a la tierra, gracias a la máquina, de Donatello, este se volvería, en el nuevo miembro, del equipo tortuga, apareciendo inclusive, en el siguiente episodio, este conejo genérico, es el nuevo compañero, y no dejaron a Yojimbo, quien era mil veces mejor, pero que mier, bueno, cuando ya llevas, más de 100 episodios, y has explorado, todas las ideas, e inspiraciones, de otros medios, incluyendo los viajes, interdimensionales, lo único que te queda, son los viajes, en el tiempo, destructor cansado, de perder, ya por 5 años, decide viajar, donde encontrará, a las tortuguitas, ya pensionadas, por lo cual, podrá derrotarlas, fácilmente, ya, mmm, bien pudo haber vuelto al pasado, y evitar, que el mismo, botase el mutágeno, por la tubería, para que sus más grandes enemigos, nunca nazcan, pero bueno, para su mala suerte, en el futuro, las tortugas, son consideradas, héroes, ya que acabaron, con la maldad, hace años, por lo que la humanidad, vive una época de paz, como supondrán, el fracasos, es derrotado nuevamente, esta vez, por el equipo tortuga, intergeneracional, los dos últimos capítulos, de esta temporada, forman un nuevo especial, o mini película, donde la serie, se empieza a poner, más seria, las tortugas, están aburridas, de ser rechazadas, por esta, sociedad, a pesar de haber salvado, la tierra, en innumerables, ocasiones, vivimos, por lo cual, anhelan encontrar, un lugar, donde sean aceptadas, y quien lo diría, lo conseguirían, cuando un amigo tortuga, extraterrestre, los lleva, al planeta tortuga, claro, que no las llevarían ahí, desinteresadamente, no, no, ya que las tortuguitas, marcianas, están siendo atacadas, por un cameo de Godzilla, King Ghidorah, con pistolitas, pobres guionistas, ya no saben que inventar, mientras destructor, aprovecha la ausencia, de nuestros héroes, para por fin, poder ganar, pero como está aburrido, de perder como destructor, decide volverse, en el doctor willy, creando a nuevos mutantes, un toro y un oso, que parecen jefes de Mega Man, hablando de robot, también construye, su propio mecha destructor, al parecer, el King Pistolas, quiere atacar, el planeta tortuga, porque está literalmente, bañado en oro, todo esto gracias, a que poseen una máquina, que puede transmutar, el plomo en oro, el sueño de cualquier alquimista, Miguel Ángel, piensa que esto es la solución, para hacer la tierra, un paraíso, con dinero infinito, es ahí donde entra Donatello, el economista, mencionando, las consecuencias catastróficas, devolver el plomo en oro, ya que perdería, todo su valor, por lo cual, el sistema monetario, colapsaría, generando un caos mundial, en serie, explicaron esto, en una serie, para pequeñines, hey, quien dice, que no aprendes nada, con los monos, ahora las tortugas, no saben a quien ayudar, a su planeta tortuga, o a la tierra, así que hacen las dos, aunque desean, permanecer, en el lugar, donde son aceptados, saben que los humanos, los necesitan, eliminando al meca, de destructor, con un punto débil, en la espalda, íbamos tan bien, pero terminamos tan mal, llegamos a la sexta temporada, la cual, por lejos, es la más peor, de todas, no hay absolutamente, ningún capítulo rescatable, y eso que esta vez, solo tiene 16 episodios, a estas alturas, los guionistas, ya se querían jubilar, ni siquiera el final de temporada, se salva, cuando las tortugas, tienen que encontrar un gatito, a una abuelita genérica, uff, 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 10 de 10, en la séptima temporada, por fin le dieron vacaciones, a los escritores, con todo pagado, a Europa, para que trajeran ideas, fresquitas, para los nuevos episodios, estas ideas, se verían reflejadas, en que nuestras tortugas, también se tomarían, unas merecidas, vacaciones, haciendo un tour, por Europa, admirando la hermosa vista, desde la torre Eiffel, apreciando el acte, en el museo del Louvre, deslizándose, por la belleza nevada, de los alpes austriacos, navegando, los pristinos canales, de venecia, los hace sentir, como en casa, paseando, por la bella Florencia, en Italia, llegando a Lisboa, España, para cumplir, su sueño, de convertirse, en maestros pokémon, teniendo aventuras épicas, en Inglaterra, con magos, y la espada Excalibur, oh pero mira, ahí está Shredder, perdiendo otra vez, continuamos, por el tour en trencito, llegando a Holanda, terminando, con una aventura vikinga, en Noruega, la última parada, de nuestras tortugas, es otra vez, Inglaterra, pero esta vez, viajarán al pasado, donde conocerán, al personaje histórico, y totalmente real, de Sherlock Holmes, con quien resolverán, un misterioso misterio, para luego, volver a la realidad, y seguir, con su eterna lucha, del bien, contra el mal, pero volvieron, con las baterías, recargadas, para la segunda mitad, de esta temporada, excepto, por Donatello, quien al parecer, llegó más estresado, que nunca, porque está perdiendo, el control, aburrido, de repetir, siempre lo mismo, y decide, de una vez, por todas, destruir, al destructor, para esto, usará un disfraz, de vengador, muy similar, al de, spiderman, justo cuando, Donatello, iba a eliminar, al destructor, para siempre, para por fin, romper el círculo, infinito, de monotonía, llegan sus hermanos, y los salvan, pero que, ya, jubilen al, jubilen al ninja ese, volvemos, al infinito, círculo de repetición, cuando, al final de esta temporada, los malos, planean conquistar, la tierra, y el tecnódromo, queda atrapado, otra vez, es en algún lugar, aunque esta vez, de manera original, el tecnódromo, esta vez, quedaría solito, atrapado, en la dimensión X, dejando a Crank, y al destructor, sin tecnología, totalmente debilitados, en la tierra, este sería, el inicio del fin, para, los fracasados villanos, llegamos a la octava temporada, y para bien, o para mal, las cosas cambian radicalmente, ya que las tres temporadas, que quedan, tan solo tienen, ocho episodios, pero estos, están mucho más, cohesionados entre sí, e intentan contar, una historia más compleja, por fin, los escritores, y animadores, son libres, otro detallito importante, es que el episodio, de Bat y Donatello, era un preludio, para el nuevo tono, de la serie, el cual es mucho más, intensito, de hecho, se nota en el nuevo diseño, de las tortugas, más mamadísimas, y cuadradas, y por alguna razón, siempre están, enojadas, sin importar, si en verdad, están enojadas, o intentan expresar, otro tipo de emoción, creo que con esto, querían acercarse más, a las tortugas, de los cómics, creo, los sabios de internet, por favor, dejen su sabiduría, en comentarios, otro cambio, es que por fin, jubilan a Destructor, apareciendo ahora, de manera ocasional, por ejemplo, el malo del primer capítulo, es, un alien que viene, a conquistar la tierra, el de segundo episodio, es el rey rata, en el tercero, se pone más interesante, ya que tiene que ver, con la trama, de esta temporada, la cual es básicamente, la de los X-Men, luego de siete temporadas, salvando el mundo, las tortugas, son oficialmente, vistas como una amenaza, Barker, al igual que todas, las criaturas, afectadas por el mutágeno, para detener, a los mutantes, se crea una fuerza especial, conocida como, Dark Water, esta infamia, de las tortugas, será aprovechada, por otras organizaciones, criminales, para que estas, sean inculpadas, en vez de ellos, como es el caso, de la organización ninja, comandada por Megavolt, resulta que este Megavolt, era un antiguo integrante, de Dark Water, a lo que primero, su comandante, no lo puede creer, porque, Megavolt, era uno de sus mejores hombres, pero termina comprobándolo, con sus propios ojos, gracias a esta ayuda, de las tortugas, para capturarlo, Dark Water, decide hacer la vista gorda, para permitirles escapar, pero esto, no terminaría, con las hostilidades, del gobierno, hacia las tortugas, de este descontento mutante, se aprovecharía, el grupo promotante, de Chaos, quienes empiezan, a ayudar a las tortugas, con sus miembros, para defenderlas, de la policía, creo que las están dejando, aún peor paradas, las tortugas, son invitadas a Chaos, para unirse, a su causa, inclusive consiguiendo, que las tortugas, se separen, con Rafael, y Donatello, uniéndose a Chaos, mientras que, Leonardo y Miguel Ángel, deciden rechazar la oferta, ya que sospechan, ligeramente, que pueden estar, llenos de maldad, puede que la cara, del líder de Chaos, Habob, tenga que ver, un poco, con esas sospechas, las tortugas, vuelven a reunirse, cuando descubren, que efectivamente, el cara siniestra, era Malulo, ya que estaba, convirtiendo a la gente, inocente, en mutantes, desde este punto, la saga de vivimos, en una sociedad, se acaba, y Habob se vuelve, en el malvado genérico, que quiere conquistar el mundo, hasta casi el final, de la temporada, casi, porque los escritores, no pudieron aguantarse, para poner a Destructor, de nuevo, como malo de la semana, con la diferencia, que ahora, sí que sí, sería la despedida, de los fracasitos, ahora son las tortugas, que van a la dimensión X, a acabar de una vez, por todas, con Destructor, quien quiere conquistar, la dimensión X, destruyendo por fin, de los porfines, ahora sí que sí, con el tecnódromo, el cual quedará, completamente, inutilizado, hasta el final, de la serie, en la temporada, número 9, aparece un nuevo, malo final, pero al parecer, los guionistas, querían despedir, a las tortugas, a lo grande, ya que el arco, de este villano, durará, las dos temporadas, que quedan, aparece Crick, el guerrero supremo, de las siete galaxias, quien por lejos, ha tenido el mejor plan, para conquistar el mundo, de todos los villanos, de esta serie, lo que tampoco, es mucho decir, pero bueno, él llega a la tierra, como un alien, que les trae, amor, y tecnología, para mejorar sus vidas, como un purificador, de agüita, agua, esto le da acceso total, a la tecnología de la tierra, para así estudiar, sus sistemas de defensas, y destruirlos, desde adentro, para dejar a la tierra listita, para el ataque final, de su armada, al mismo tiempo, que también aprovecha, de dejar a las tortugas, por el suelo, como las villanas, de la serie, que están en contra, de que él les dé a la tierra, tecnología, y amor, alienígena, para esta última batalla, los ovíparos, también ganarían refuerzos, en forma de, Carter, el humano, que quiere ser ninja, y se une al equipo, porque si, para intentar revitalizar la serie, no, esta historia, ya la conozco, bueno, como ser solo humano, era muy zeta, 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 deciden que se infecte, con el mutágeno, por accidente, cuando Donatello, lo deja a la vista de todos, podría haberse transformado, en tortuga, pero no, decidieron que se transformara, en un personaje de Mortal Kombat, o una fusión de ellos, veo a Goro, el brazo de Jax, la cara de Nightwolf, algo de Liu Kang, o por favor, ¿quién diseña esto? ¿los hijos de los animadores? ahora los productores, de esta serie, esclavizaron a sus hijos, Carter no es un mal personaje, pero creo que le dan, demasiada importancia, inclusive a veces, pareciera que ahora, es el show de Carter, el lugar de las tortugas ninjas, viejo, inclusive dejaron a Abril de lado, gran parte de los siguientes episodios, giran en torno a él, por ejemplo, el segundo, es que Carter, no sabe trabajar en equipo, por lo cual, todo se arruina, pero al final, regresa para salvar a todos, y ahora sí que sí, son un gran equipo, pero al siguiente, pero al siguiente, aparece una poderosa mercenaria, contratada por Greg, quien derrota fácilmente, a las tortugas, y termina capturando, a Leonardo, por culpa de Carter, por ser un impulsivo, que no aprendió nada, en el capítulo anterior, esto hace que se sienta culpable, bueno, si lo es, decidiendo irse del grupo, para luego volver al final del episodio, y salvar el día otra vez, quien lo diría, aunque las tortugas, no pierden el protagonismo, por completo, ya que se sigue desarrollando, la trama de que son rechazados, por esta, sociedad, pero no solo se seguirán, inspirando en los X-Men, en esta temporada, sino que también, extraerían ideas, de otra serie muy popular, de la época, el hombre araña, mamadísimo, de los 90, específicamente, del arco de la mutación de Peter, ya que el mutágeno, de las tortugas, también se ha vuelto inestable, otorgándoles, en momentos inesperados, una nueva evolución Pokémon, unas tortugas, bastante federicas, aunque mientras avanza la temporada, nuestros héroes, empiezan a controlar, sus nuevas, digi evoluciones, Los dos últimos capítulos, de esta temporada, son bastante enredados, así que presten mucha atención, Dreg, quiere desplegar, su arma definitiva, contra la tierra, disfrazado, de un escudo protector, para ataques alienígenas, la estrella protectora, repentinamente, llegan dos personas, del futuro, quienes llevan a las tortugas, al futuro, donde pueden contemplar, a la tierra, completamente destruida, producto de la estrella protectora, las tortugas, se preguntan, como pudieron perder, si en un capítulo anterior, habían salvado al futuro, y eran los reyes, viejitos, pero mira que, guionazo, los agentes del futuro, le revelan a las tortugas, que el traidor, había sido siempre, el mismísimo, pam 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 pam, Carter, por lo cual, deben eliminar, a su nuevo amigo, o sea que su inclusión, en la serie, tenía una razón real, y no porque si, me trago, mis sucias palabras, tremendo plot twist, o eso diría, porque al final, el cartel malvado, era un robot, creado por Drek, el cual, el cartel original, destruye, de un super patadón, bueno, al menos recuerden, a los viajeros del tiempo, serán más importantes, en el futuro, nunca mejor dicho, en el último episodio, de la novena temporada, Drek, ha desbloqueado, un ítem legendario, el cristal rojo, el cual le permitirá, abrir un sinfín de vortex, sobre la tierra, por donde ingresará, todo su ejército, para la batalla final, pero en otro inesperado, giro de tuercas, aparece su archirrecontra enemigo, Doom Quest, que le arrebata, el cristal rojo, para traer, a su propio ejército, a la tierra, convirtiendo todo, en un apocalipsis tortuga, perfecto, y en un épico final, para la serie, las tortugas, se apoderan, del cristal rojo, pero se dan cuenta, que convenientemente, este mineral, tiene el poder de controlar, sus mutaciones, inestables, ahora nuestros héroes, deben decidir, asegurarse, de que su especie, mutante sobreviva, o salvar, a los malagradecidos humanos, que no los quieren, nadita, adivinen que pasó, termina salvando, a los humanos, es el good, ending, o el bad ending, déjenlo en comentarios, derrotan a Doomquest, y de pasadita, dejan en evidencia, a Craig, exponiéndolo al mundo, como el malvado, que es, cuando parecía, que las tortugas, estaban destinadas, a convertirse, en mutaciones horribles, Carter descubre, que han quedado, restos de la piedra roja, en su cuchillito, por lo cual, las tortugas, aún pueden encontrar, una cura, es así como, nos dirigimos, a la temporada final, Donatello y Carter, logran curar, a las tortugas, excepto por Leonardo, quien alcanza, su etapa mega, con más poder, pero tiene cero conciencia, de lo que está haciendo, por lo que se transforma, en una amenaza, de niveles, hulkísticos, Greg, se aprovecha de esto, y convierte, al super Leonardo, en un explosivo, que destruirá, toda la ciudad, si sus hermanos, no logran controlar, su mutación, viejo, este jefe, volvió con planes, mucho más siniestros, que la temporada pasada, hablando de aquello, uno de sus siguientes planes, es hacer que la tierra, sea tragada, por un mismísimo agujero negro, chajaja, pero que picota, al menos destructor, llevaba mejor, eso del fracaso, hablando de villanos perdedores, también se unirían, para destruir a las tortugas, bueno, más o menos, porque en realidad, Greg, se quería chupar, todo el conocimiento, de Crank, y el ninja, para obtener la información suficiente, para derrotar, a las tortugas ninjas, pobrecito, si tan solo supiera, que le resultó el plan, le chupó todo el caguabonga, a las tortugas, derrotándolas, por completo, el único del equipo, que queda ileso, es Carter, quien ingenia, un rebuscadísimo plan, para salvar, a las tortugas, desea traer, a las tortugas del pasado, para que le hagan, una transfusión de caguabonga, a las tortugas pasitas, del presente, para viajar en el tiempo, enviará un mensaje, a través del universo, el cual rebotará, en una estrella, y regresará a la tierra, en exactamente 20 años, siendo recibido, por los agentes del futuro, del capítulo anterior, estos viajarán al pasado, a la tierra, para ayudarlo, con su rebuscado plan, bueno, en resumen, su plan funciona, las tortugas se recuperan, y ahora tenemos, ocho tortugas, todas iguales, si antes era difícil, reconocerlas, ahora es imposible, además, pobres animadores, por suerte, su aparición, solo dura dos episodios, derrotan a Drek, otra vez, y vuelven a su tiempo, ahora amigos míos, por fin llegamos, al último capítulo, de las tortugas ninjas, Drek, planea su último plan, para acabar con las tortugas, para eso, pone precio, a los anfibios, a nivel intergaláctico, por lo cual, todos los mercenarios, del universo, empiezan, a darle casa, su objetivo, no solo, es debilitar, a las tortugas, físicamente, con tanto combate, sino que también, absorberá, a los mejores guerreros, del universo, para así, por fin, alcanzar, su última forma, Ben 10, pudiendo mutar, su cuerpo, en cualquier parte, de los alienígenas, que absorbió, así es, las tortugas, lo hicieron primero, otra vez, oh por dios, primero los Battletoads, luego la televisión, interdimensional, de Rick y Morty, y ahora esto, las tortugas ninjas, eran los Simpsons, de la época, esta habilidad final, de Rick, le da una variedad épica, a la última batalla, que tendrán, nuestros ovíparos, héroes, para semejante evento, nuestros héroes, visitan por última vez, los vestigios, del abandonado tecnódromo, por un poco, de nostalgia final, y para recuperar, el traje de crack, el cual utilizarán, no solo para combatir, con Ben, sino que para transformarlo, en un dispositivo atómico, que hará volar a Greg, en pedacitos, mientras lo envían, de vuelta, a la gastada ya, dimensión X, luego de este, extenuante combate, llega el epílogo, Carter decide, volver al mundo real, e ir a la universidad, así se despide, de su breve aparición, en la serie, mientras que Splinter, gradua a las tortugas, de su nivel, de discípulo, ya que después, de haber derrotado, a literalmente, el ser más poderoso, del universo, ya no tiene, absolutamente nada más, que enseñarles, así termina el viaje, de nuestros compañeros, ahora, como unos maestros ninjas, esto pone fin, a esta legendaria serie, ahora, solo me quedan, como 400 capítulos más, para terminar, con toda la franquicia, si les ha gustado, este video, por favor, me encantaría, que me dejasen un me gusta, y se suscriban, con campanita y todo, para que sepan, cuando suba, el siguiente video, síganme, en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, sobre todo en el tweak, donde vemos monitos, que aquí, no podemos, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós,